Música Ecatepec presenta mala calidad del aire con 107 puntos de partículas suspendidas, twitter barra arrobaire. CDMX, el municipio de Ecatepec, Estado de México, presenta mala calidad del aire con 107 puntos de partículas suspendidas, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. A la población de ese municipio, particularmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y cardíacas, deben limitar sus actividades en exteriores. En la Ciudad de México y el resto de su zona conurbada, las condiciones ambientales son aceptables. Por otro lado, advirtió que la radiación solar ultravioleta se incremente entre las 11 y 3 horas y es necesario aplicar bloqueadores, usar gorra o sombrero y lentes con filtro UV para evitar daños en la piel y ojos. La temperatura actual es de 16 grados centígrados con 49% de humedad, vientos de 8 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 26 grados centígrados con información de Notimex LSH Calidad del Aire Clima Ecatepec, Estado de México. Música Música